Hola, soy David Ferrer. Hola, soy Chaume Doménez, portero de la Encia. Hola, soy Sergio Postigo, jugador de Levante. Hola, somos Guillem Vives y Fernández en Ementerio. Hola, somos Saúl Van Russo, Kiro Riola y Joan Sastre. Hola, soy Ricardo T, nadador paralímpico. Hola, soy Mónica Medellunciano, yudoco paralímpico. Soy Carlos Rodenas, nadador, deportista de élite a nivel nacional y tengo síndrome de Asperger. Hola, soy Rogelio, presidente de Alicante Sarge. Hola a todos, soy Marta Fernández de Castro. Hola, soy Juan Fran. Hola, soy Fran Murcia, exjugador de la Goncesto. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Garrido, entrenador español de fútbol. Hola, somos los inhumanos. Los de Meduena la casa es tan guapo, el 5.002. Hola, somos el Marítim y queremos invitaros el viernes 16 en la sala Peter Rock Club al concierto benéfico de los inhumanos a favor del deporte adaptado para niños con autismo. Si queréis colaborar y no podéis asistir, hay una fila cero disponible. Me gustaría que colaboraréis con la asociación de Politería y todos tenemos la obligación moral de tratar de ayudarles. Va a ser un buen concierto y sobre todo es una buena causa. No falteo, vale la pena. Así que os esperamos a todos y a todas ese día y que colaboreis con esta asociación, con este programa tan bonito que es Deportea. Venga, animaros. ¡Animaros! ¡Deportea! ¡Deportea! ¡Que siempre sea Navidad! ¡Que siempre sea Navidad! ¡Deportea!